Un punto básico para que una marca sea rentable es crear una comunidad de usuarios fuerte, fidelizada, que creen un hábito de recurrencia de compra habitual y que esa compra habitual también se refleje en recomendaciones de usuarios a otros usuarios a través de GetMember, GetMember. Pero ¿qué nos encontramos? Que para que la fidelización de usuarios sea efectiva tenemos que ir a los puntos básicos que calidad de producto y de servicio absolutamente genial. Empezando por lo sencillo y por lo básico, que es la calidad de producto y servicio, no es absolutamente la mejor, que el cliente cada día es más exigente, no habrá ningún tipo de fidelización de usuarios. Y ya, aparte de ese punto básico, hay que tener en cuenta que al cliente hay que hacerle sentir cómodo, a gusto, tratarle y hacerle sentir de forma especial y personalizada. Con lo cual, en un ambiente donde el cliente cada vez es más infiel y exigente y muy bien que hace. Las marcas, para ser rentables, deben fidelizar y crear comunidades de usuarios donde su producto y servicio sea de calidad y, por supuesto, a sus clientes les hagan sentir absolutamente especiales. Eso es lo necesario y lo básico para comenzar cualquier proceso de fidelización de clientes. Si os ha gustado este vídeo, un like, un compartido lo agradezco y, por supuesto, las seguimos en la conversación en redes sociales. Saludos.